Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a todos ustedes aquí a través de Colomisión y por supuesto a todos ustedes en las redes, en YouTube. Un honor que estén con nosotros. El presidente de la Cámara de Diputados reveló algunas de las supuestas faltas graves que encontró la Comisión de Legisladores que investigó al Pleno de la Cámara de Cuentas que podría enfrentarse a un juicio político. Jessica Soriano nos tiene más. La alteración de actas, el ocultamiento de auditorías, usurpación de funciones y sesiones del Pleno convocadas irregularmente son algunas de las presuntas anomalías que la Comisión Especial Legislativa halló en la Cámara de Cuentas, según el presidente de la Cámara de Diputados. También los informes que enviaron al Congreso Nacional, algunos de ellos no cumplen con los requisitos que establece la Constitución, la ley y el propio reglamento de la Cámara de Cuentas. También se comprobó que había archivos de auditorías que preferencialmente se guardaban, prácticamente se escondían. Ante el rechazo de los partidos de oposición en abrir un juicio político a los cinco titulares del órgano fiscalizador, Pacheco los responsabilizó de mantener una Cámara de Cuentas disfuncional. No hay peor ciego que el que no quiere ver y pienso que hacen un flaco servicio a la sociedad y al país los miembros de los partidos de oposición cuando tratan de tapar el sol con un dedo. A cada miembro, a los cinco, se le hizo la misma pregunta. ¿Creen ustedes que están aquí, que se puede subsanar esta situación, que ustedes puedan trabajar juntos para que colectivamente pueda seguir funcionando? Y cada uno dijo que no, que solamente con un intermediario podían ver si se subsanaba. Sin embargo, legisladores del PLT insisten en que presentarán un informe disidente por considerar que las faltas cometidas en la entidad auditora no ameritan que sus miembros sean inhabilitados por diez años si son llevados a un juicio político. Ninguno ha robado, ninguno ha matado. Lo que hemos visto hasta ahora es falta de liderazgo, falta de dirigencia, falta de prudencia, discutir sus diferencias a lo externo de su organismo. Yo creo que sí han cometido falta, que sí deben ser amonestados. Tanto el presidente de los diputados como la comisión que investigó a los funcionarios de la entidad fiscalizadora aseguran que la decisión de acusar al pleno del órgano de control ante el Senado de la República se hizo sobre la base de las pruebas que la misma Cámara de Cuentas suministró. Se espera que sea la próxima semana cuando se tenga listo el informe que recomienda un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Gracias a Jessica Soriano, Noticias S.I.N.